La Organización Panamericana de la Salud proyecta que 2024 será la peor temporada de dengue en América. Y uno de los países que ya testigo a estas cifras es Honduras, donde a diario más de 80 casos son confirmados, de los cuales el 95% son menores de edad. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. Cuatro personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo. En el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias. Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1.800 casos desde enero hasta la última semana de marzo. Los casos de dengue se están presentando a diario, entonces es necesario que nosotros mantengamos a la población informada de estos síntomas. Aunado a eso, también se suman las enfermedades respiratorias que los niños son bastante frecuentes. Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, son dos de las regiones en Honduras con un mayor repunte de casos. Honduras cerró el año pasado 2023 con 31 fallecidos y más de 27.000 casos. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos de Zancudo. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.